Lucie, 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 vine, 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 reto del día, a ver, te cuento, te cuento o no te cuento, eh, a ver, bueno, reto del día, te cuento, estamos aquí en el parque y vamos a hacer un reto, el cual vamos a etiquetar a unas cuantas niñas para que lo repitan, vale, lo primero, bueno, a ver si te sale a ti, para tú lo vas a hacer en la barra más alta que que hay, vale, que es esta, así que te subes y te explico, vale, bueno, pues cógete de la barra, eso, y ahora vas a tirarte, pero sin tirarte, vas a aguantar ahí 10 segundos y te vuelve a poner, vale, venga, vamos, 3, 2, 1, ya, 1, 2, ahí, 3, 4, 5, 6, muy bien, 7, 8, 9, eh, 9, oh, muy bien, y bien, reto conseguido, y ahora a ver cómo te tiras, oh, perfecto, reto conseguido, y ahora le toca a tus amigas. Venga, intentad lo que seguro que vosotras podáis hacer.